Cargo mil armas en la cielo, tengo a Jesús en mi poder, no tengo nada que perder, de hambre no me moriré, por donde quiera llegaré, por donde quiera me iré. Porque soy mi puto Dios, porque soy mi salvación, porque cicatrizo muy bien, ya soy inmune al dolor, a los veintitrés he matado al juegue, ándale. No sé si volverás a mí, lo sabes, yo no sé. ¿Qué fue lo que pasó hoy en mí? ¿Qué fue lo que dijiste ayer? La presión no pide perdón, voy la razón, no la tengo mi amor, pero volví y estoy aquí, más aquí, aún más aquí, que tú morir. La presión no pide perdón, voy la razón, voy la razón, voy la razón, voy la razón, voy la razón. La presión no pide perdón, voy la razón, voy la razón, voy la razón. La presión no pide perdón, voy la razón, voy la razón, voy la razón, voy la razón. La presión no pide perdón, voy la razón. La presión no pide perdón, voy la razón. La presión no pide perdón, voy la razón.